¿Que no se enconchone con la lana de la oveja? Aparte hablan de animales en extinción, estamos hablando de animales de criadero, no son animales de extinción, no se están hablando de elefantes o leones o tines, estamos hablando de animales de criadero que se crían para ser utilizados para abrigo. No son animales de extinción, no sean brutos y no hablen de animales de extinción porque no atenta contra la ecología ni contra el bioecosistema que tenemos en el planeta. Disculpame Ricardo, ¿de quién le estamos hablando? No, de esta mujer que habla, que dice que... ¿Quién es esa? ¿Eh? ¿Quién es esa? ¿Por qué preguntan cosas que ya saben? No tiene necesidad, no es necesario. No, ¿por qué preguntan cosas que ya saben? La vida y la vida, los chicos son de conejo.